Música Nos sentimos orgullosos de ser cholos o es acaso que hemos asociado esta palabra con la ofensa Permiso, el cholo voy a bajar Sí, le voy a preguntar a esos cholos que están al lado mío Como reaccionamos y una persona de test clara nos cholea de mala manera en plena hora punta Dios mío, para mí está de tu mano, no seas cholo, oye Hoy en el sexto día descubra las reacciones que provoca el cholear o ser choleado en el día a día Y empezó la fiebre el sábado, buenas noches, el lobo feroz Ah, con poquito con papas, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al sexto día Por fin nos reencontramos en este subprograma favorito al sexto día Mi nombre es Alenca Simen, hoy estamos 15 de julio, tenemos para usted un tremendo programa Vamos a ver más de nuevo Quien crea que ser bracero es fácil, equivocado está Definitivamente, trabajar a 350 grados de temperatura es complicado Mira, mira, mira acá, vas a hacer esto No, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer Los braceros, aparentemente un trabajo sencillo Pero, ¿sabe realmente en todo lo que consiste este ardiente trabajo? Javish, ¿no? Javish, José Granda, Pacas Mayo, Márquez. ¿Tú sabes quién fue Javish? No, no, no me acuerdo. ¿Qué fue? ¿Un conquistador? ¿Un presidente? ¿Un alcalde? ¿O un congresista? ¿Un ladrón? ¿Un ladrón? ¿Un ladrón? ¡Citó Javish! ¡Ya vamos! ¿Cómo se llama esta avenida? José Granda. ¿Quién fue José Granda? Ahí sí me agarró. Es común que muchas veces no sepamos dónde estamos parados. Hola, ¿cómo se llama esta avenida? ¿Saben quién? Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte. ¿Y quién fue Alfonso Ugarte? Todos Fossett, me tenías Fossett, los fuertes, los marcan. Todos Fossett, Marina Plaza. ¿Todos Fossett? Sí, sí, todos Fossett. ¿Y tú sabes quién ha sido Fossett? ¿Ah? ¿Tú sabes quién ha sido Fossett? Un grande... sí, ya me olvidé. A continuación, en el sexto día, haga por primera vez un acto de conciencia y reflexione un poquito, ya sea en el paradero o en la combi, por qué algunos lugares y avenidas llevan un nombre y apellido de alguien que jamás conoció, pero que definitivamente hizo mucho por usted. ¿Todo Javish? Todo Javish, todo Javish. ¿Quién fue Javish? ¿Quién fue Javish? ¡Todo Javish! Vamos a buscar. ¡Todo Javish! Así dijo, ¿no? Ahí empezamos el programa con una crónica imperdible. Su rostro fue señalado como símbolo de la solidaridad en medio de la desgracia por el fenómeno del niño. Un hombre que en medio de su pobreza y soledad por esos días hacía cuanto podía para ayudar y salvar a sus vecinos y hasta a las mascotas. Su nombre es César Casarriego, lo llaman de cariño el greco. Y esta semana conocimos el otro lado de su historia, el reencuentro con su pasado, con su familia, hijos y hasta con los nietos. Todo esto nos lo cuenta a continuación Mónica Cairolo y Daniel Guargo. Vamos a ver a este héroe. Estas imágenes marcaron la solidaridad de un país en medio de la desgracia. Uno ayudaba a las personas con un flotador en forma de unicornio. Pero había otro, un limosnero de 64 años que a pie cruzaba el río con una llanta de camión en mano tratando de salvar a la gente. Y a este hombre, a quien llaman el greco, lo conocimos esta semana. Greco, buen día. Buenos días, bien, muchas gracias. ¿Cómo has amanecido? ¿Bien? Bien, salgo de trabajar recién. Nos hemos venido porque ya conocía tu historia, un poco el mito de que tú eres el superhéroe sin capa de acá, de Piura. En Castilla, Rodríguez. ¿No? Supimos de él cuando lo vimos entre las traicioneras aguas del río Piura en plena amenaza de desborde, buscando los cuerpos de sus vecinos ahogados. Es un don de Dios, es como el don que tengo de decir, me voy a meter aquí al río porque ahí voy a encontrar a jurar no entrar, y ahí lo encuentro. ¿Tú lo presientes? Me llaman los ahogados, tengo el presentimiento. Si tú hablas de alguien en Piura, que sea una especie de héroe, te van a decir greco. Tiene 64 años de edad, hace 50 conoció las drogas y hace 41 años vive solo. Se confiesa estar loco, pero para muchos es simplemente un héroe. Ah, dicen que es el héroe de Piura, ¿no? Por supuesto, ha salvado cuántas vidas eres. Greco, me llama la atención tu pueblo porque tengo escrito una frase acá. Ah, sí. ¿Eso lo has dicho tú? Sí, soy un loco entre los locos, entre los príncipes y un príncipe entre los locos. Pero César Casariego, el greco, tiene un pasado. Es padre de nueve hijos, tres fallecidos, y esta semana quisimos reencontrarlo con su familia, a quienes no ve hace muchos años. Y desde las aguas del río Piura hasta Lima, hoy en el sexto día, ayudaremos a cumplir uno de los sueños más grandes del superhéroe de Castilla. Él es el gran Greco. Entonces, Greco, te proponemos que te vengas con nosotros a Lima para buscar a tus hijos y que los puedas ver. Me voy con ustedes, me gusta alegrarme porque voy a ver a mis churres. Hola, mi churras, ¿cómo estás? Gracias. Chino de risa está ahí. ¿De quién es el perro? Es el señor que está aquí con nosotros. Ah, pero que el señor lo cargue, pues, al perro también. A este personaje nadie lo conocía. Apareció por primera vez en televisión con estas imágenes, pero aún así se mantuvo en el anonimato. Mejor ayúdalo al señor y al perro a sacarlo a una zona seca, porque creo que el señor no tiene idea de dónde está yendo, está un poco perdido. Ven sola. Disculpenme, la curiosa. Mándale saludos a la Marina Magari. Y dile que todavía sigues viva y que estás bien bacán y que le diga a sus reporteros que no les tengo rencor por lo que dijeron que yo era un méndigo. Y yo les dije que el méndigo es el Perú sentado en un banco de oro. Yo soy limón negro, que es muy distinto. ¿Por qué es que nace este mito, esta leyenda de que tú eres un héroe? Desde el 83 comienzo en la sugerencia. Me encantan las aguas de ese río que le dicen, río traicionero, que en tus aguas mucha gente se ahogaste, en tu tierra mucha gente sepultaste. César nació en su querida Castilla, en donde siempre ayuda a su gente. De chiquillo, media años, diez años ya, seguía a los laperos. Los laperos le dicen a la gente que busca a los ahogados. Era un juguete para mí estar en el río. Yo me puse que soy el pescador de ahogaditos. Son mis pescaditos que yo los busco. En el río he sacado un aproximado de 15 ahogados. Yo solo los llevo a mi honor cuando yo los agarro por primera vez. Fue estudiante destacado, pero con una mente que se dejó perder por la droga cuando solo tenía 13 años. Es mi promoción de estudios. Ah, sí. Promoción del greco. Bien inteligente, era el muchachón. Hasta he escrito libros, muy estudioso, inteligente. Ya buenas calificaciones. Con mala suerte que el destino... La droga me llevó, pero no me castigó, porque yo la droga la voy a castigar. Yo he vivido muchos años en prisión, y la prisión es muy aterradora, es fea. ¿Por qué llegaste a prisión, Greco? Porque siempre me gustó ser palomioso y caí en el vicio de las drogas. Perdió a su mamá hace más de 40 años y desde entonces la soledad se volvió su única compañera. Aquí es la tumba de... la que me trajo al mundo. Aquí ya me toca ponerme un blanco. Es mi mala costumbre, robarle las flores a los muertos. Pero no para venderlas, ¿eh? Para llevarla contigo. Para llevarla, si se las pongo me cautivó. Mantuvo una pareja con quien tuvo sus tres primeros hijos, pero una recaída en el vicio que lo mandó a prisión hizo que perdiera nuevamente a su familia y que volviera a quedarse solo. Un tiempo allá en el 85, cuando salí de prisión, después de estar muchos años. Bueno, me propuse definitivamente salir del vicio. Todavía vivía con mi familia. Entonces ellos han emigrado, están en Lima. ¿Para qué no puedo decir que me han abandonado, nada de eso, sino que ellos han hecho su futuro? Yo quiero luz de luz. Hace 30 años, vive en una humilde casa y se cachoelea como puede para poder alimentarse. Aquí es donde trabajo, a este yo le doy mantenimiento. Sino que como... ¿Qué es lo que hace? ¿Limpieza? Le hago la limpieza. Estoy por recoger nomás lo que yo barro. Dicen que los héroes son solo personajes que existen en la ficción, pero para los piuranos ellos tienen a uno de carne y hueso que tiene tantos poderes como el mismísimo Superman. La corriente uno ya la conoce y además yo soy como si fuera el dueño del río. Se ganó el respeto de todo nuestro país porque rescató a mucha gente. Una acción que en silencio y sin cámaras realiza desde hace más de 50 años. Por aquí fue el último que saqué a Redi. El muchacho se ahogaba porque el lago estaba por lo menos ahí donde estaba la raya. ¿Y fue en el desastre del 83 que sacaste a bastante gente? No mucho, son los dos o tres. ¿Y en el 98 qué fue lo que pasó? ¿Se cayó el puente? Se cae primero el puente de San Miguel. Aquí saqué con vida a la señora Irma Chao. La gente en mi casa pensaba que yo me había ahogado. A inicios de año cuando empieza lo de las lluvias y el río casi se desborda, ¿cuánto tiempo estuviste buscando gente? Uy, todos los días que he estado la lluvia, pues si han habido 10, 15 días de lluvia, los 15 días he estado sacando gente de sus casas, apoyando a salvataje. No uso capas, no soy Superman, pero yo quisiera ser Aquaman. Este año la furia de la naturaleza volvió a sorprenderlo y él, sin dudarlo, salió a hacerle frente una vez más y todo por cuidar a su gente. Un día 14 de febrero del presente año, mi hermano Redi Alberto Mezones Chandubí se ahogó. Fui a buscarlo a mi amigo Greco. Más o menos un cuarto para las ocho de la mañana del día 15 de febrero logró sacarlo. El Greco no tiene amigos, tiene padrines. Y en su barrio de Castilla ya se ha ganado el respeto y la admiración de todos estos vecinos que lo consideran el personaje más bueno e importante de su ciudad. ¿En qué momento te ponen Greco? Mi operativo primero era que el eco, o como el quiero del tiempo de los Mochica, de los... Ajá. Es un vaso, ¿no? Sí. Pero comienza la nueva ola, viene Narciso, viene Adamo y ahí sale la nave del olvido del Greco. Yo no me cansaba de escuchar la nave del olvido. Espera un poco, un poquito más. Ajá. Hasta alcanzar la felicidad. ¡La mucha! Es la que me engaña con las piñas. ¿Cómo estás, señor? Amiga del Greco. Ay, sí, mi gran amigo, un gran caballero y excelente. Dicen que es el héroe de Piura, ¿no? Por supuesto, ha salvado cuántas vidas él. Madrina, buenos días, ahí está mi gente. Buenos días. La florería más hermosa. La señora es la que me fía los huevitos cuando no tengo. Madrina del PAN, es la que siempre me salva cuando tengo a ver. Es un buen colaborador acá con él. Acá confianza, acá con él no pasa nada. Un buen elemento y un buen ciudadano útil a la sociedad. Es el único, el Greco más conocido. Creo que no hay mejor representante para Piura en lo que es personas buenas que el Greco. Es un ícono en Piura prácticamente. ¡Oy! El amor de mis amores. Aunque su esposo se molete. No tengo esposo. Yo soy tu amante. No, pero es mi amante ya. El amor de tu vida, Greco. No, de chiquilla le he seguido. El loco es de niño. Nos conocemos. Cuando no era el loco. Yo soy loco y tú eres loca. El loco, ¿por dónde? Hasta ahora. Él saca a los muertos desde abajo. Ajá, no va a sacar a los muertos. También están cuando están flotando. ¿El loco? Toda la vida. El loco Greco. El buen comprador y mal pagador. ¿Por qué? Si te pago. Si te pago. Al conocerlo, reconocimos que tiene seis fuertes adicciones. Ser hincha, ser rimo del equipo de sus amores, el Grau de Piura. Son los colores de mi querido acrético Grau que no lo voy a poder ver jugar hoy día porque he venido a invitar para llevarme a ver a mis hijos. Hasta que me muera, ser hincha del Grau, madre. ¡Vamos, Grau! No estoy en Bernal, pero estoy aquí en Castilla. Este es mi Grau. Ser fiel devoto del Señor del Cautivo. Eres muy creyente del Señor del Cautivo. Claro, lo adoro desde muy niño. La lectura y el libro que aún está escribiendo. Médicos del cielo, médicos de la tierra. ¿Y cómo llegaste a ese libro? Lo he encontrado votado en el tiempo de las aguas. ¿Y te gusta mucho leer? ¿Siempre te ha gustado leer? Me encanta la lectura. Soy hincha del Grau, de Aria García Márquez. Yo soy empírico en la escritura, pero el conocimiento lo llevo nato de nacimiento. Somos nacidos los que sabemos. Algunas recaídas que lo hacen acudir nuevamente a las drogas. Viví en el campo de la droga, estaba metido profundamente en el vicio. Pero le hice una promesa a mi madre antes de que muera en el 76, que el dinero no era para mí, porque no le he podido gozar de joven con ella y de viejo no lo quiero gozar sin ella. Rescatar y devolver a sus familias los cuerpos de todo aquel que caiga en el temible río Piura. Me vienen a buscar para ir y apenas me hablan de ahogados en el trastorno. En mi carrera de buscar ahogados, se me van escapando seis que no los encuentro. Hoy tiene seis hijos, pero conoció muy bien el dolor de perder a otros tres. Aquí está mi primera hija, porque tengo tres muertos. ¿Tres hijos muertos? Sí, esta es María Vicenta. Falleció en el 84. Claro, recién estaba yo saliendo de prisión. Ahora, aquí está. Las nuñas, Cajariego Nuñez, la Mixi y José. Falleció en el 98. Sí. Siempre vienes a visitar a tus tres hijitas y a tu mamá. A todos los muertos. Soy bastante mujeriego, por eso me enamoran las mujeres. El greco se robó nuestro corazón. Es por eso que no quisimos dejarlo en Piura sin ayudarlo a cumplir ese sueño anhelado. Entonces, greco, te proponemos que te vengas con nosotros a Lima para buscar a tus hijos y que los puedas ver. ¿Quieres venirte con nosotros? Me voy con ustedes y estoy dejando de ir a ver al grau, madrina. Me gusta alegrarme porque voy a ver a mis churros. ¿Tienes nerviosos? ¿Vamos a buscar a tus hijos? Vamos a buscarlos, hay que encontrarlos. Hola, Michola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sus hijos son personas reservadas quienes prefirieron no declarar ante cámara sus sentimientos por su padre. Pero jamás dudaron en recibirlo con los brazos abiertos cuando lo vieron, ni en presentarle a sus pequeños nietos que tanto lo adoran. ¿Cómo te llaman? Ahí está, el gato, el miau. El gato. ¿Eh? ¿Estás con tu abuelo? Mira qué lindo. Chino de risa está él. Este reencuentro alegró mucho más el alma de este hombre a quien la vida no le dio riqueza económica. Gracias, Greco, por enseñarnos que en esta vida no hay más riqueza ni poder que los que se llevan en el corazón. Estoy más que feliz, estoy encantado. He visto a mis hijos gracias a Panamericana. Qué más contento. Ya no puedo estar más. Ay, muy lindo, llegó a ver a sus hijos después de tanto tiempo, lo máximo. El greco original es el nombre de, ¿cómo se le conocía? Un pintor de origen griego que hizo casi toda su carrera, la parte más importante de su carrera la hizo en España, exactamente en la ciudad de Toledo. Este personaje le dicen el greco no porque se parezca al pintor, sino es muy parecida a las imágenes humanas que este pintor pintaba. Y realmente quien le haya puesto esta chapa fue muy acertado porque se parecen muchísimo a las imágenes del gran greco. Ahora, maravilloso personaje, a pesar de por todo lo que ha pasado, cada vez que hay una desgracia natural de cualquier tipo, él sale a actuar. He leído en las redes sociales que el greco no solamente ha sido héroe de este último niño, sino desde los 80. Casi no ha habido fenómeno de niño o situación, que todo el mundo entra en caos, que la ciudad, la gente está en peligro, etc. Y aparece el greco como por obra de magia, es como una especie de modo héroe que se pone cada vez que hay un desastre natural por sus tierras. La verdad que la gente lo quiere muchísimo. Dale una mano al greco cada vez que estés por ahí y sobre todo a los vecinos tenemos mucho que agradecerle. Bonito reportaje. ¡Gracias!